Con motivo de sus 145 años de existencia, el día de hoy arrancaron las actividades que se desarrollarán durante la semana por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. El Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo inició sus festividades en el marco del 145 aniversario de su instalación con un acto que encabezaron el gobernador Francisco Olvera, el titular del organismo Valentín Echavarría Almanza, el líder del Congreso local Ernesto Gil Lordui, así como Jesús Soberanes Hernández, expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Olvera Ruiz reconoció la gran cantidad de abogadas y abogados que han decidido hacer de su paso por el tribunal una carrera de vida quienes, con una constante capacitación, dan confianza a la sociedad de que cada integrante tiene el perfil profesional y moral para formar parte de ese poder. Echavarría Almanza expresó que el tiempo muestra el proceso evolutivo del organismo al servicio de la sociedad y se refirió a que desde 1892 se impuso la impartición de justicia en materia civil, más tarde por medio del Código Familiar y después en materia penal. Actualmente se trabaja en la implementación del sistema acusatorio adversarial, con información de Adriana Ramírez e imágenes de Arnolfo Cruz, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Esto fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de Síntesis Hidalgo.